En las últimas semanas ha salido a relucir mucha información en torno a Gerard Piqué, pues el futbolista ha estado en el ojo del huracán luego de que se filtrara la identidad de su nueva presunta novia, la cual le habría conocido antes del anuncio de la separación con Shakira. Sin embargo, de acuerdo con los medios internacionales, el defensa del Barcelona no se la está pasando muy bien, pese a que su noviazgo con Clara Chiamarti va bien, pues se le ha visto llorar. En febrero pasado, Shakira anunció a través de un comunicado que había roto su relación con Gerard Piqué, por lo que comenzaron a salir un sinfín de rumores sobre el posible motivo de separación, donde destacó la noticia de una posible infidelidad por parte del futbolista hacia la colombiana, pues había sido captado con una mujer rubia en varios lugares, entre ellos un centro nocturno. Por tal motivo, los paparazzi se dieron a la tarea de investigar sobre el paradero de aquella mujer, mientras que Gerard Piqué lidiaba con el peso de la ley para hablar sobre la custodia de sus hijos, pues Shakira habría insistido en irse a vivir a los Estados Unidos junto a Sacha y Milán para alejarse de la prensa quien estaba afectando su vida privada. Gerard Piqué estaría muy afectado por la separación con Shakira. Solo tardaron una semana para que comenzaran a filtrarse las fotos de Clara Chiamarti, quien presuntamente es la nueva novia de Gerard Piqué y que habría conocido en la empresa del mismo futbolista, Cosmos, recalcando que la mujer sigue estudiando y solo cuenta con 23 años de edad y que para evitar el acoso por parte de la prensa y fanáticos decidió cerrar sus redes sociales. Sin embargo, a los paparazzi no se le escapó una y lograron obtener algunas de las fotografías. Dicho suceso desencadenó miles de teorías sobre la ruptura con Shakira, donde la mayoría culpó a Gerard Piqué de infiel. Hecho que no solo afectó a la colombiana y a sus hijos, sino al mismo futbolista, quien de acuerdo con Fuentes de España la ha estado pasando muy mal, pues está afectado la relación que tiene con Sacha y Milán, ya que no ha podido verlos constantemente como antes lo hacía. No quiere filtraciones y eso ha provocado vía libre para informaciones que no son ciertas. Piqué proyecta una imagen de que le da igual lo que digan de él y no es así, le afecta y mucho y lo está pasando muy mal. Le hemos visto llorar. Siente pasión por sus hijos y sería capaz de renunciar a lo que fuera con tal de que no le pasen mal. Le encanta hacer planes con ellos, dijo el informante.